Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de Punishing Grey Raven, bienvenidos a un vídeo más para el canal y sinceramente no tenía intención de traer contenido de este juego, entre otras cosas porque desde el primer día que os subí el Primeras Impresiones no he podido jugar. Jugué un poquito más por la noche y desde entonces todas las veces que había intentado entrar desde ese día no pude entrar al juego, tenía un pequeño error en la pantalla de inicio en la cual se me quedaba cargando constantemente y nunca entraba, con lo cual posiblemente voy un poco atrasado, un par de días atrasado respecto a los jugadores que le hayan dado cañas del primer momento y esto significa que le tengo que dar un poquito de caña. Más allá de eso me había parecido un juego disfrutable y simplemente quería jugarlo y no tenía intención de traer contenido a no ser que hubiese un apoyo realmente increíble. No he revisado desde ayer el vídeo de Primeras Impresiones pero no creo que haya ningún tipo de barbaridad de visitas ni de feedback ni nada por el estilo y bueno, tampoco lo creo que haya en el vídeo de hoy. Sin embargo, si te gustaría que trajese contenido de Punishing Great Raiment, por favor, déjamelo en los comentarios y aparte dale apoyo a este vídeo, compártelo, dale like, no cuesta absolutamente nada. A priori no tengo intención de, pero yo sí que lo voy a seguir jugando porque me ha parecido un juego, insisto, muy disfrutable, muy divertido, con unos gráficos increíbles para estar en un dispositivo móvil y sinceramente, pues bueno, lo voy a seguir jugando porque es precioso. Yo quiero estas waifus en mi cuenta, pero vamos, de calle. Pero bueno, vamos a hablar de la actualidad del juego, que es de lo que me habéis preguntado el día de hoy. Yo llevo desconectado desde el día de Primeras Impresiones. Literal, no he podido jugar, no he entrado. Sin embargo, hoy en directo, esta mañana, me habéis estado comentando unas cuantas cositas y yo, pues obviamente, como desconocía absolutamente todo lo que estaba pasando, pues me ha pillado un poco de sorpresa. Esta mañana he empezado directo y me habéis dicho, oye, Kaze, ¿qué opinas lo que está pasando con Punishing Grey Raven? ¿Y o cómo? ¿Está pasando qué? ¿Qué ha pasado tal? ¿No sé? ¿El juego ha salido? ¿Está bien? ¿Tal? ¿Qué está sucediendo? Pues bueno, os voy a enseñar por aquí, creo que aún lo tengo abierto, vamos a revisarlo. Aquí está, correcto. La página oficial de Play Store de Punishing Grey Raven. Un juego nuevo, un juego que sinceramente está bastante bien, lleva cuatro días en el mercado y que actualmente cuenta con nada más y nada menos que un 3 en Play Store. ¿Por qué? Por estos famosos boicots que se han puesto de moda, insisto, venimos de My Hero Academia Strongest Hero, también es otra de las razones por las cuales me habéis preguntado a mí en particular. Y es que, bueno, me habéis preguntado que qué opino al respecto, ¿no? ¿Qué pienso al respecto de esto de los boicots y en particular de lo que está pasando con Punishing Grey Raven? Vamos a hablar de las quejas que está teniendo la comunidad. He indagado un poquito, sobre todo Rasen, que me ha comentado un poco cuáles han sido los problemas al respecto de este lanzamiento y las quejas que está teniendo la comunidad. Vamos a verlas, vamos a revisarlas y posteriormente, pues bueno, daré mi opinión. Y sobre todo, pues bueno, al fin y al cabo sí eso, daré mi opinión, ¿no? Bueno, actualmente tres de nota media en Play Store, un montón de cincos porque el juego sinceramente es una autentica maravilla y un montón de unos porque la comunidad, como siempre, pues bueno, se ha unido y demuestra que tiene un poder realmente abrumador porque si la comunidad se une, realmente los desarrolladores tienen la soga al cuello. Y es que obviamente a ningún desarrollador, a ningún juego, por bueno, por chino que sea, por japonés que sea, impresa, por bueno, por extranjera que sea, no le interesa que su juego aparezca con mala nota en cualquiera de las Play Stores, en cualquiera de las stores de aplicaciones de Occidente o de Oriente. Da igual, da realmente igual donde estén las tiendas de aplicaciones, sino que no les interesa, ¿no? Es muy mala publicidad y según me han comentado personas que trabajan en el mundillo, también me han mencionado que parece ser que les establecen multas en el caso de que las notas de sus videojuegos o las notas de sus aplicaciones sean excesivamente bajas. Entonces, obviamente, no les interesa. La comunidad parece ser que sabe esto y ha tomado medidas de nuevo, tal y como pasó con My Hero Academia Strongest Hero, llevando a las notas de este juego, que los primeros días estaba en un 5 o en un 4 y pico bastante sólido, 5 es muy raro que esté, pero estaba en un 4 y pico bastante sólido, hasta un 3. ¿Por qué? Pues porque hay cambios respecto a su versión oriental, respecto a su versión taiwanesa, nipona, china, no sé exactamente cuál es la versión main de este juego o la versión de la que sale este juego. Sin embargo, os voy a comentar todas estas quejas que está habiendo al respecto. Nada, no voy a hablar de mi opinión al respecto de estos cambios, porque sí que es cierto que como jugador de My Hero Academia Strongest Hero, no voy a ser hipócrita y os voy a decir que a mí me gustaría que el Pity, que es el sistema de que cuando tú sumoneas mucho a un banner y notas a un personaje en la versión main del juego, que sería la taiwanesa, es de 60, no voy a ser hipócrita y voy a decir que no me gustaría que eso no fuese igual que en la versión taiwanesa. Es decir, prefiero tirar 60 veces y que me aseguren a un personaje que no tener que tirar 100 como actualmente tenemos que hacer en las versiones globales, en la versión americana y en la versión europea. Sin embargo, creo que esto de la cancelación de videojuegos, que esto de los boicots, se está yendo de las manos y a la mínima la gente está saltando y a mí personalmente me empieza a tirar un poco para atrás. Me está empezando a parecer un poquito desagradable. De verdad, incluso sabiendo que yo os he dicho mil veces que la comunidad está ahí para decirle a la empresa lo que tiene que hacer y guiarle, mejor dicho, en el buen camino. En particular, los cambios que está teniendo Punishing Great Raven respecto a su versión nipona, insisto, no sé de dónde viene, sería en particular uno de estos. Como estáis viendo por aquí, estas son las misiones de Novice, las misiones iniciales del juego, en las cuales, por lo visto, se llegan a conseguir un total de la mitad de tickets que te ofrece el juego. Los tickets es la herramienta que utilizamos para sumonear y obviamente, pues cuántos más, más vas a poder sumonear y más recursos vas a poder conseguir, más personajes, más variedad de alternativas vas a tener para sumonear. Hay muchas quejas al respecto y es que, pues bueno, conseguir la mitad de los recursos es obviamente bastante nocivo para la experiencia del jugador o por lo menos no es tan disfrutable. No es que sea nocivo, sino que es más disfrutable. Hay que mencionar que muchos de estos juegos utilizan sus versiones niponas, sus versiones asiáticas, para testear y para ver cuáles serían las mejores alternativas. Lo prueban de esa forma en dicha versión y posteriormente en versiones europeas o en versiones globales modifican un poquito el gameplay para que sea más disfrutable, el gameplay, los recursos, etcétera, para que sea más disfrutable y demás. En este caso, las quejas de la comunidad las puedo llegar a entender porque obviamente te están dando la mitad de recursos por el mismo trabajo. Entonces, pues bueno, lo puedo llegar a comprender. Luego tendríamos por aquí el precio de las ofertas, por las cuales hay quejas también y es que por lo visto en la versión taiwanesa, perdón, taiwanesa, china, insisto, no quiero repetirme tampoco al respecto de esto constantemente, en la versión asiática, por precio de 4.99 conseguías más de 30 Rainbow Cards. 30 Rainbow Cards que podías llegar a utilizar para comprar esta oferta que estáis viendo por aquí. Es un pase mensual con el cual nada más comprarlo conseguirías 300 tickets y diariamente durante 30 días conseguirías 100 tickets más, aumentando tus recursos, aumentando tu input de gemas y tu input de tickets que conseguirías mensualmente para poder seguir sumoneando, para poder seguir consiguiendo recursos dentro del juego. Cosa que obviamente se agradece mucho. Este tipo de pases son los que siempre os he recomendado en el caso de que decidáis introduciros en este tipo de juegos que sean los que compréis porque por norma general los precios de pagar a tocateja son bastante abusivos, pero este tipo de pases son bastante rentables en términos de gasto y en términos de básicamente lo que estás introduciendo en el juego en forma de dinero real para lo que estás consiguiendo dentro del mismo. Actualmente, pues bueno, tienes que pagar un euro más para poder comprar este pase, te sobrarían 4 tickets, los cuales a la larga de esos 4 tickets los podrías utilizar para otra cosa, más a la larga para, yo que sé, para comprarte otro pase, cuando te hayas comprado unos cuantos pases pues tendrás suficientes tickets sobrantes para que uno de los pases te salga gratis. De nuevo, es una jugada un poco sucia, es una jugada un poco fea, pero es un euro más, gente, es que es un juego free to play. Yo las quejas respecto a las tiendas he de reconocer que nunca las he llegado a comprender del todo porque no hay que olvidar que estos juegos son free to play y que todo el mundo puede acceder a ellos sin pagar ni un solo euro y que tú te estés quejando porque en lugar de recibir por un euro X, estás recibiendo por un euro Y, pues ¿qué quieres que te diga? La empresa busca ganar dinero, es una empresa. Obviamente está haciendo un juego que quiere que sea disfrutable, que quiere que sea chulo, obviamente para engancharte y demás, pero es una empresa y está vendiéndote un producto con el que busca ganar dinero. Y yo qué sé, si me dijeras que de salida en el juego aquí en Europa valía 5 euros los 30 tickets y ahora cuestan 6, pues sí, entiendo la queja porque, bueno, pues llevas yendo a esa tienda un montón de tiempo y siempre ha valido eso y de buenas a primeras te vale más, pero es que desde un primer momento ha valido esto. ¿Y qué queréis que os diga? No entiendo las quejas, no entiendo las quejas. No creo que sea lícito, en cierto modo, quejarse de los precios que está poniendo una empresa. Si no te parecen justos, no los pagues. También hubo muchísimas quejas al respecto de los precios de My Hero Academia Strongest Hero y yo os lo llevo diciendo desde el primer día. No paguéis, de verdad, no paguéis, no merece la pena. Si no merece la pena, no paguéis y ya está. Si pensáis que es una estafa, si pensáis que es un robo, no paguéis. No creo que sea justificación para poner a parir a la empresa y echar a perder un producto que a lo mejor por esto que estáis haciendo se va a la bancarrota. No, a la bancarrota no se va a ir, pero consigue una muy mala fama y esto es un arma de doble filo muy intensa. No os hacéis a la idea del daño que se hace. Y lo que pasó con My Hero Academia Strongest Hero llegando a puntuaciones de dos puntos y pico gracias a la colaboración de creadores de contenido bastante grandes, Siting, Kabuki, gente que mueve un montón de gente y que hizo que el juego se hundiese, pues no sabéis hasta qué punto eso puede influir en el juego. Actualmente, la player base de My Hero Academia Strongest Hero ha bajado una auténtica barbaridad solo porque esa gente mueve una auténtica barbaridad de gente. Y eso es nocivo para el juego. Eso que estáis intentando hacer para solucionar lo que tan injusto os parece es bastante probable que se acabe cargando lo que os está gustando jugar y lo que os está gustando disfrutar, lo que estáis disfrutando al fin y al cabo. De verdad, pensadlo bien antes de uniros a este tipo de revueltas, a este tipo de movimiento social tan extraño llamado boicot que está sucediendo desde ese gran éxito que tuvo con 7-16 Grand Cross en el cual llevaban abusando de los jugadores desde hace bastante tiempo y llegado un momento se dijo hoy no, se acabó, ya está. Ahora, se hizo una queja fundamentada con bastante, a mi forma, bastante acierto sin ningún tipo de queja alrededor de las gemas de pago sino más allá de la programación del propio juego, de lo rápido que iban, etc. La empresa escuchó y la empresa cambió. Pero, ¿llegar a quejarte por el contenido pay to win del juego cuando eres tú el que decide si pagar o no? No sé, gente. Es algo que realmente me llama muchísimo la atención. Sin ir más lejos, me han mencionado que os comenté que esta oferta que estáis viendo por aquí, la de arriba, la de 5 tickets está bastante decente. Por un euro consigues un multi después de 10 días porque te van dando 250 tickets cada día. Y con este pack también creo que accedes a una recompensa extra por gastarte un euro en la cual te dan una skin para Lucía y también un arma para Lucía. Entonces, pues bueno, si queréis gastar algo de dinero yo gastaría algo de dinero en este tipo de cosas, incluso en el pase por mucho que cueste un euro más. Es que sí. O sea, yo personalmente lo veo de esta manera. Si te estás gastando 5 euros en un juego es porque puedes gastarte 6. Porque esto no es un bien de primera necesidad. No es como si me dijeses que necesitas la barra de pan y que te han subido el precio de un euro. No, no. Tú lo estás pagando porque quieres más recursos. Esto es totalmente opcional. Y yo personalmente lo veo bastante... Lo siento, lo veo bastante patético que la gente se queje porque algo vale más de lo que a él le gustaría pagar. Claro, el precio no lo pones tú. El precio al fin y al cabo lo pone la empresa. Si con el mercado se regula, si no se compra lo bajarán. Pues no lo compréis. De verdad, no lo compréis. Si los precios no funcionan, lo bajarán. Y si funcionan, se quedarán así. Porque así funciona esto. Oferta y demanda. No hay que darle muchísimas más vueltas. Sin más, vengo a traeros un pequeño conteo de las gemas free to play que se pueden conseguir actualmente. Todas son las tarjetas que podemos conseguir de forma, insisto, free to play con las diarias, con los eventos, con la historia, con las compensaciones, etc. En la cual, haciendo un conteo más o menos acertado, se llegarían a conseguir 6.000 tickets de estos, 6.000 cartitas de estas al mes. Es decir, cada 3 meses, 18.000 cartitas de estas con unas pequeñas variaciones hacia arriba o hacia abajo. Cada personaje ese, es decir, cada personaje de los promoters, de los que son importantes conseguir entre muchas comillas, no siempre hacen falta. Obviamente son los mejores del juego. Pero este tipo de personajes aparecen cada 3 meses. Si esto no cambia, yo creo que es un input de tickets, es un input de recursos free to play. bastante, suficientemente alto, como para justificar que no haya ningún tipo de queja. Esto es mi opinión, como siempre. Necesitas 15.000 tickets cada 3 meses para llegar al pity de un personaje. Para quien no lo sepa, pity es esa tirada en la cual, si no te ha salido nada hasta el momento, te dan el personaje. En plan de, oye, mira, has tirado suficiente, toma, te lo damos. Aunque no te hubiese tocado aquí, te lo vamos a dar. Básicamente, de forma free to play, puedes conseguir suficientes recursos como para conseguir todos estos personajes S. Esto quiere decir que todas las personas free to play pueden conseguir todos los personajes, a priori, insisto, a no ser que haya algún tipo de cambio, ya veremos en el futuro, sin invertir ni un solo euro en el juego. Ni un solo euro en el juego. Aparte, si adquirieses este pasecillo que estás haciendo por aquí, pues obviamente tus ganancias de recursos serían aumentadas muchísimo más. 3.000 más mensualmente y obviamente 3.000 semanalmente y hasta 27.000 mensualmente. Lo cual yo creo que es un input de gemas bastante justificado, bastante decente y bastante bueno. Y la gente lo que está haciendo es quejarse. Que insisto, es que no quiero parecer hipócrita, soy el primero que ha dicho que hay que quejarse de este tipo de cosas y hay que quejarse de las injusticias y de las cosas que están mal dentro de los juegos. Pero quejarte de los precios, quejarte de lo que introduce una empresa como contenido pay to win. De verdad, si no estás de acuerdo, no lo compres. No boicotees un juego de una forma en la cual, insisto, a mi forma de ver, te puede salir bastante mal. De verdad, te puede salir increíblemente mal. Habéis visto lo que ha pasado con My Hero Academia Strokes Hero. El juego ha pasado de tener una aceptación increíble y una expectación increíble a que la gran mayoría de la gente no quiera saber nada de él. Solo porque tiene muy poca puntuación en Play Store y porque X personas lo han hateado y han hablado mal sobre él. Así que nada, esto es simplemente mi opinión, como os mencionaba. Iremos viendo qué sucede en un futuro y obviamente, pues bueno, yo como os mencionaba, voy a seguir dándole caña, voy a seguir probándolo, vamos a seguir testeándolo e insisto, si queréis más contenido al respecto, por favor, dejádmelo en los comentarios y dadle algo de apoyo al vídeo. Como siempre, esta es mi opinión, me podéis dejar la vuestra en los comentarios, es totalmente libre de... sois totalmente libres de opinar, siempre y cuando, perdón, siempre y cuando habléis desde el respeto, ¿vale? Gente, esto siempre es prioritario. Nada más, me quedo por aquí, que como os he mencionado, pues no he podido jugar en estos últimos días y tengo que progresar un montón porque no he podido jugar. Así que nada, me despido. Si queréis más Punishing Great Remen, por favor, hacedmelo saber y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!